¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos el calendario de pagos de la cuarta semana de noviembre. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Asignación universal por hijo. DNI terminado en 9, fecha de pago 24 de noviembre. Asignación universal por embarazo. DNI terminado en 9, fecha de pago 24 de noviembre. Asignación familiar, SUAF. DNI terminados en 9, fecha de pago 24 de noviembre. Asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento. Quincena segunda, fecha de pago 20 de noviembre al 9 de diciembre. Tarjeta alimentar y garrafa. DNI terminado en 9, fecha de pago 24 de noviembre. Jubilaciones y pensiones que superen los 20.374 pesos. DNI terminado en 0 y 1, fecha de pago 24 de noviembre. Terminación 2 y 3, fecha de pago 25 de noviembre. Terminación 4 y 5, fecha de pago 26 de noviembre. Terminación 6 y 7, 27 de noviembre. Terminación 8 y 9, fecha de pago 30 de noviembre. Desempleo. DNI terminado en 0 y 1, fecha de pago 24 de noviembre. Terminación 2 y 3, 25 de noviembre. Terminación 4 y 5, 26 de noviembre. Terminación 6 y 7, 27 de noviembre. Terminación 8 y 9, 30 de noviembre. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.